Bueno, señor Willy, ¿cómo estamos, Willy? ¿Qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Willy. Ministro, no va a pretender que le festejemos... Ténense la boca de eso, así no hacen preguntas, ¿sí? Escúchame, déjese... No, ¿sabes lo que está haciendo? Cada programa que va a hacer programa, viene y lee la proclama de que es un gran ministro y demás. Cállese la boca, ya, déjenos hacer el pase tranquilo, ministro. No, no, bueno, yo quiero recordarles... Cómo nos acudieron hoy en Córdoba, ¿eh? Quiero recordarles cómo estábamos hace un año. Sí, claro. Sí, claro, nosotros también. El doble de mejor. El doble de mejor, totalmente. Cómo nos acudieron hoy en Córdoba, Miguel, que la haría de los colegas más. Hace un año nadie se quería tirar arriba de la bomba, yo lo hice. ¡Ay, muy bien! ¡Puf, hizo! ¡Pum, pate! No, ya estamos... Ya chocó el titanio con el aire. La cara no me explotó porque es de titanio. No, no, bueno, claro. 577 el dólar, estaba menos de 300, Sergio Massa. Pero igual, ahí leí que dice el Banco Central que vendimos algo de oro, ¿puede ser? Todo lo que haya vendido. El oro de la abuela creo que vendimos. Comprar, nada, pero vender, vendemos todo lo que haya. Cualquier momento empiezan a vender billutería. Ojo, que no entre de verdad Pato Bullrich con cámaras. Ayer contó... De verdad, ni las canillas. Ayer contó Willy, ayer contó Willy qué hay en el tesoro. Él lo conoce. Él fue y estuvo, tuvo un lingote de oro de 250.000 dólares en la mano. Sí, 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 pero eso en Nueva York, ¿no? No acá. Claro, acá ya no quedan, no se consiguen. Y alguien lo hizo. Pero no, mirá qué cumpleaños, querido. Hoy en Córdoba lo trataron, ¿sabes cómo lo cepillaron, no? Mamita, ¿no? Además hay un fastidio importante en todo el sector empresario porque les están cobrando los impuestos estos a las importaciones en forma retroactiva. Totalmente, pero ahora era para aquel sector empresario que decía qué bueno que es Sergio, ¿no? Bueno, eso lo hemos marcado, por supuesto. Sí, lo decimos. Pero bueno, la verdad que hay mucha gente que no ha participado de ningún acuerdo con el gobierno y que se encuentran con que recibieron la mercadería, la vendieron, y ahora cuando la vayan a pagar, ¡epa!, hay un 25 más. Sí, es un 25 más, es tremendo, es tremendo. Es muy creativo, muy creativo. Es tremendo, por eso el ministro está calladito, así que, bueno, totalmente. ¿Cómo qué pasa? ¿Qué le pasa? Que no podemos... ¿Qué le pasa? Al lugar que no podemos ir a la matanza, no podemos cerrar. Y no. Claro. ¿Y dónde piensa cerrar? Y me dice que también Zamora no se baja por nada. Claro, claro. Y vio que era vos. Lo hemos ofrecido de todo. Pero cómo, perdón, pero ministro... ¿Lo mandé a apretar? ¡No! Estamos al aire. Pero ministro... ¿Cómo está? ¿No estaba en la macro? Sí, claro. ¿No estaba en la macro? Sí, sí, claro. ¿El Banco Central, la Reserva? Tiene que ganar Males, porque si no... Estamos al aire. Ah, estamos al aire. Como dice Willy, está discutido. Además lo están viendo por el streaming. Está discutido, ¿eh? Está difícil eso. ¿Tienes un 13 de agosto con pocos puntos y con Malena perdiendo? ¿Qué pasa? ¡Qué lindo sería eso! La macro, ¿cómo queda la macro? La macro, ¿cómo queda la macro? No, sí, no vuelve a la casa. No, claro. ¿Qué lindo sería? La macro, ¿cómo queda? ¡Tú estás fuera! Mejor. No sé. Todo indica que tiene la ventaja Malena por lo que le hicieron a Zamora. Sí, la desempolvaron a la Moria Callan para la campaña. Sí, sí, sí. Viste que sale con Galmarín y los dos a... Bueno, a reivindicar la década del 90. A patear la calle. Lo de Senar, que lo hizo con Carlito Mendes. Era secretario de Deportes, Galmalab. ¿Galmalab qué? Galmalab, como le dice Moria. Hizo todo ese campo de deporte. Carlito. Carlito. El uno. El uno de verdad. Mamita, mamita. El uno de verdad. El maestro de todos ellos. Mamita, mamita. La cagada, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Cuando Dualde le gana a la interna. A partir de ahí, conurbanizó la Argentina el cabezón Dualde. Es así. ¿Qué era Dualde para la juventud en los 90? La amargura. Los boliches se cierran a las 2 de la mañana. Eso. Exactamente. Eso fue Dualde. Pero bueno. Nos dio 20 años de los killers y decadencia total. Los killers. Si lo hubiésemos votado a Carlito Mendes en el 2003, no tendríamos esta desgracia que tuvimos. Pero Quique. Dame un taxi de Lorient para ir al 2003 y evitar esta tragedia. Tampoco era Charchi, ¿no? Dame los videos para pasarlo en televisión en ese momento y decirle a los argentinos. Bueno. Miren lo que le dijo. Tampoco era Charchi el carrito primero. ¿Usted qué quería más? Pero más noche. ¿Qué quería? Más noche, más boliche. Acuérdese, acuérdese de la pizza de Nillaco. Así es, comparado con lo que vino después. El tren bala, ¿qué era lo que había dicho el tren bala? Se hizo una pista, espera, se hizo una pista para el avión de las aceitunas, que por ahí las aceitunas estaban rellenas de algo, medio turbina, pero bueno. La pista y una casa se hizo. Totalmente. Una rellena. Un PBI tenía. Una casita. Una casita. Una casita, sí. La que vimos. Totalmente. Comparado. Es lo que vino después. Totalmente. Carlos, ¿vos cómo ves este aniversario de masa, Carlos Melcoñán? ¿Cómo estamos? ¿Cómo viene esto? ¿Qué te puedo decir? Claro, qué tremendo. Ni pollito, ni pollito, ni molenta, nada. Nada. Ni papa frita. Mirá, tarifas imposibles. Y claro. Sí. Preparate, Carlito. ¿A vos cuánto te vino, Carlos, de luz? En Valentín Alcina. Nada. Nada. ¿Nada? Nada. No soy, no soy. No. No tenés subsidio, ¿no, Carlos? No, comparado. A ver. ¿Qué? Carlitos. No te contesté nada. Carlitos, ¿sabes que hoy estuve hablando con Tarico? Sí. Y porque, bueno, el tema de tu cachet. Claro. ¿Para qué? Porque sos la figura más aplaudida de Tarico en derrote. Sí. Es el cariño de la gente. Es bueno. El cariño. Cuando aparece en escena, Carlos, la gente lo reconoce. Sí, claro. ¿Por qué crees que te reconoce tanto la gente? Porque hablo con la verdad. Claro, claro. Pero habla siempre, Carlos. No lo huyo. Claro, claro. Eso te lo dio Valentín Alcina, ¿no? En la calle. Vos estás preparado. Porque digo basta de relato. Claro. No chamullemos más. Veamos lo que hay. Ahí está. Vos estás preparado para cualquiera, ¿no es cierto? Te llama Masa. No. ¿Con Masa laburaría? Sí. No, no puede ser. Bueno. Y me da la lapicera de verdad. Sabe que el primero le dicen que sí y después le dicen que no. Y con Bullrich, con Bullrich. Mira Rubinstein. También. A Rubinstein lo diagnosticaron. Muy bien, ¿no? La Pato cuando dijo. Lo de... A ver si lo tenemos aquí. A ver si lo tenemos operado. Lo de Vidal y Cos. Totalmente. Lo de Vidal. Dos votos. Acá lo tengo. Acá lo tengo. Dos votos. Bien. Bien. Y con Horacio. También. A ver, acá está. Escucha. Buenos días. Mi nombre es Claudia Bilbao para Desayuno con Noticias. Patricia, ¿cómo se siente después del respaldo que referentes del PRO le han dado a Horacio Rodríguez Garreta? Como Vidal o en su caso Mane. ¿Se siente decepcionada, traicionada? No, son dos votos. Así que nosotros estamos bien. Sí, dos votos. Sí, sí, muy bien. Es muy bueno. Pero vamos a ganar por más de dos votos. Es muy bueno. Está angelada. Qué momento. Vamos a ver. Qué momento. Bueno, Carlos, ¿cómo estás, querido? Carlos, un año de masa. Carlos, voy a hacer un editorial extensísimo, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Un año? De masa. De esta torta fétida, ¿no? Upa, qué término. Torta fétida. Carlos siempre fue... Sí, es verdad, hay que reconocerlo. Muy severo. Lo prefijo, sí, muy severo. Está complicado, ¿no? Muy severo. Mirá que torta fétida. ¿No? Sí, ya. Mami. Es como que se quemó. Cada más que se quemó, ¿no? Pútrido, mami. Bueno. Alfredo Colombo. Sí, sí. Dice... Un gran abrazo, Carlos. Vamos, Quique. Vamos. El mejor presidente de la historia, Carlito. Mirá, 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 claro, claro, sí. Está bien. Bueno, Churchill. Hasta el Churchill. Vamos camino a convertirlo en Churchill. Los argentinos somos tremendos, ¿eh? Sí, sí. Vamos de un extremo al otro. Washington Marinho Gallo. Mirá, marinho. Uruguayo. Buenas tardes, gente. Carlos, ¿cuándo venís con tu show a Uruguay? Te prometemos no devolver las entradas. Muy bien. Washington Marinho de Montevideo. Tenés que ir, Carlos. Muy bueno. Tenés que ir, Carlos. Washington Marinho Gallo. Son divinos, además, Uruguay es un público hermoso. Te mandamos un saludo que hace varios días que nos viene pidiendo a Marcelo Almada. Perfecto. Marcelo. Perfecto. Un gran abrazo. Sí, sí. Tenemos acá mensaje de la audiencia. Mira, Ana, a ver, a ver. ¿Lo fijaste? Hola, Ariel. Me llamo Alejandro. Soy de la provincia de Santa Fe, de Calchaquí, del norte de Santa Fe. Y te envío un cuentito. Te escucho siempre en Radio Rivadavia, en el pase de Longobardi y Viale. Ajá. Y una liebre se encuentra con un topo y el topo lo desafía a correr una carrera. Le dice el topo, te corro, te corro, yo voy por abajo de tierra y vos por arriba. Bueno, le dice la liebre, el que gana lo clava al que pierde. No, clava el visto. Entonces sale la carrera. La liebre por arriba y el topo por abajo de tierra. Cuando está llegando a la meta, el topo sale por afuera. Antes que la liebre y le gana. Claro. Vamos a jugar a la vuelta, le dice. Bueno, a todo esto, el topo se clava a la liebre. Ajá, el clava. Le dame la revancha. Sí, claro, la revancha. Y así, vuelven para el otro lado. Cuando la liebre está por llegar, el topo sale por la cueva. Ajá, ya. Claro, y ahí sigue el chiste. Espera. A ver, a ver, a ver. Suspenso. Bueno, te sigo contando. Sí. Entonces, y así como dos veces. Y el topo lo terminaba clavando a la liebre. Entonces, un loro que estaba arriba del árbol le dice. Liebre, no seas boluda. No te das cuenta que son dos topos que te están corriendo. Cuando vos estás por llegar, te sale el otro topo. Te terminan clavando. Y la liebre se da vuelta y le dice. Ay, loro, vos metete en tus cosas. Ay, loro, vos metete en tus cosas.